El capítulo de Migración y Movilidad Social, escalando la jerarquía en el espacio transnacional, tiene como autores a la obra Oso de la Universidad de La Coruña y a nuestro anterior comentarista, que cambió el rol a autor, que es Pablo Dalle, de la Universidad de Buenos Aires. Y tenemos también el privilegio de contar con Héctor Erechi como comentarista de Sciences Po. Muchas gracias y tenéis la palabra. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. El trabajo que venimos a presentar en colaboración junto con Laura Oso se llama Migración y Movilidad Social Intergeneracional, escalando la jerarquía social entre Argentina y España en el espacio transnacional. Y es un trabajo que empezamos en Coruña ya por 2016 y, bueno, aquí estamos. Una pregunta inicial es cuál es la relación entre migración y movilidad social y cómo ha abordado esta temática la literatura. La migración siempre ha sido asociada con la movilidad social porque los migrantes parten de su sociedad de origen con ansias, con expectativas de movilidad social ascendente y son generalmente población que tiene mucho empuje, mucha fuerza, muchas ganas de progresar. Bien, en la literatura señala primero un gran efecto indirecto que dice que la migración está asociada positivamente con el crecimiento económico, con el desarrollo y por ello con la apertura de la estructura de clases, con una amplia movilidad social ascendente. Se dice que es un efecto indirecto porque se sabe que están asociadas, pero no se sabe qué viene primero o qué viene después. Lo que se sabe es que la migración pesa. Luego otros estudios han planteado un efecto directo. Por un lado, la teoría del modelo de sucesión que ayer explicaba Ettore, que es que los recién llegados ingresan por la base de la estructura de clases, ejerciendo un efecto de empuje sobre los nativos y migrantes anteriores. Los estudios actuales no contemplan cuando la migración está masiva a una sociedad y esa sociedad está poco desarrollada, poco consolidada y genera un efecto de reemplazo. Lo que Germán encontró en 1963, que es una amplia movilidad estructural ascendente de los migrantes en una estructura social poco consolidada. Esto no está muy presente en la bibliografía actual. Y en relación a los hijos de migrantes, se plantea que tienen tasas iguales o mayores de movilidad social ascendente, iguales o mayores a la población nativa, porque los padres le transmiten una fuerte disposición al ascenso social. Quizás lo que ellos no logran en sus vidas, intentan que sus hijos puedan alcanzarlo o lograrlo. Bien, en relación sobre todo a los hijos e hijas de migrantes, en la actualidad se discute la teoría de la asimilación lineal, construida sobre todo en Estados Unidos por la Escuela de Chicago, que planteaba que a medida que iban llegando los grupos migratorios, iban ascendiendo en la estructura de clases. Frente a eso, Portes y Su plantean en la actualidad la teoría de la asimilación segmentada. Hay algunos grupos que incorporan los valores de las clases medias europeas, sobre todo, y ascienden socialmente. Pero eso no es lo más común. Lo más común para los grupos subalternos es una movilidad de corta distancia vía el capital étnico, es decir, a través de fuertes lazos sociales y una identidad positiva del propio grupo, o si no tienen esa fortaleza de capital étnico, terminan teniendo una asimilación descendente. Sin redes y recursos, se reproducen en la clase obrera informal, en situaciones de pobreza. Thompson y Kuhn nos plantean en la actualidad que, para analizar la relación entre migración y movilidad social, entonces hay que tener en cuenta la interrelación entre cuatro factores. Es algo que vamos a retomar un poco en las conclusiones. Es un poco ver la estructura de oportunidades, la cultura del grupo étnico y la densidad de sus relaciones sociales, la agencia familiar y personal del grupo y el contexto institucional de recepción. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que nosotros, cuando veíamos con Laura, qué es lo que faltaba un poco, qué es lo que falta en la literatura? La mayoría de los estudios se centran en trayectorias intra- o intergeneracionales de migrantes y sus hijos, pero sin considerar a la movilidad social con una mirada transnacional. Esa es un poco la crítica y el planteo que hacen Fabel y Rechi en 2009. Que la migración pone en cuestión la idea de la movilidad social como un sistema cerrado de clases sociales dentro de fronteras nacionales. Y también la literatura aborda en menor medida el análisis de otros factores que intervienen en la movilidad social más allá de la educación y cambios de ocupación. Como son las estrategias que llevan a cabo las familias. Y dentro de las estrategias nos referimos a estrategias matrimoniales, patrimoniales, estrategias reproductivas y la migración como una estrategia de movilidad espacial para tratar de mejorar recursos en distintas sociedades. Dentro de esa línea, para abordar las estrategias y los recursos transmitidos y movilizados intergeneracionalmente, nos enfocamos en Bertolt y Thompson. Que esta línea de estudios está menos desarrollada a nivel internacional. Bien, ¿cuál es el objetivo? A través de un análisis cuantitativo vamos a analizar el impacto que tiene la inmigración en la estructura de clases y en las pautas de movilidad social intergeneracional. Para eso vamos a comparar España y Argentina. Y luego en la parte del estudio cualitativo vamos a profundizar en las estrategias transnacionales de movilidad social de la población migrante. Focalizaríamos en recursos económicos, sociales, culturales y de ciudadanía movilizados o transmitidos en la trama biográfica familiar y nos basaremos en la comparación de los inmigrantes gallegos en Buenos Aires y de descendientes de gallegos en Argentina que emigraron nuevamente a Galicia después de la crisis del 2001. Si me vengo acá casi que estaríamos hablando de mí, pero bueno, no. No, no, no. Bien. El contexto. Migraciones en España y Argentina. Una historia de idas y vueltas. Bueno, como ya se sabe, a fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, hubo una gran emigración de personas de Europa hacia América Latina. Argentina fue gran receptor de esa emigración europea, el 50%. De los inmigrantes que arribaron a Argentina, el 35% era de origen español y del de origen español, el 70% descendientes de gallegos. Es por eso que a todos españoles de distintas regiones en Argentina le decimos gallegos. Es decir, la unificación de España la estamos desarrollando allá. Pero no de España, sino de la gran Galicia sería, para evitar discusiones. Entonces, bien, es el grupo étnico regional más numeroso de la emigración de ultramar, la emigración gallega. El regreso a Europa de los descendientes. Desde la década de 1980, por el estancamiento económico, hay una gran migración desde países de menor desarrollo relativo hacia los países más desarrollados. Y en esa emigración se destaca la emigración argentina hacia España y dentro de España bastante hacia Barcelona y en gran medida también Madrid y Galicia. En Argentina, dinámicas de inmigración reciente. Argentina fue históricamente un país que recibió mucha emigración. Mucha emigración, primero era en gran medida de emigración de ultramar y desde mil... La emigración de países regionales ha sido... Ha estado presente en Argentina desde 1870, 1880 y desde 1990 en adelante aumentó. Aumentó sobre todo la emigración de Bolivia, Paraguay y Perú. La emigración chilena, que era importante en la Argentina, se estancó y más bien ha tendido a disminuir en las últimas décadas, vinculado con el crecimiento y con el mayor desarrollo de Chile. Bueno, no vamos a meter con Chile ahora. Bien. Una síntesis. Este es un primer cuadro comparativo de cuánto pesa la inmigración en los países. Aquí están los países de Europa, sobre todo los de Incasi, pero de países de Europa y de América Latina en general. Los países de Europa en la actualidad, por mayor desarrollo relativo, son países de inmigración. Y estas son las barras amarillas. Las barras azules es la emigración. Argentina, dentro de América Latina, es el único país que tiene más inmigración que emigración. No sabemos por cuánto tiempo más, pero bueno. Y España, que ha sido un país históricamente de emigración, se destaca en las últimas décadas por recibir grandes flujos migratorios. Los principales flujos migratorios a España son de Marruecos, Rumania, Ecuador, y ahí está Colombia y Argentina muy cerca. En Argentina, como dijimos, las principales migraciones son de Paraguay en primer lugar, Bolivia, luego Chile, que está en descenso, y Perú, que viene en aumento. También hay migraciones recientes de Colombia y Venezuela, pero son datos sensales estos y todavía no están registradas porque son migraciones más recientes. Bien. Muy brevemente. Diez minutos. Muy brevemente. ¿Cuál es el impacto de la inmigración en ambos países? Vemos en ambos que los inmigrantes, como dijimos antes, entraban por la base de la estructura de clases. Eso es más marcado en España que en Argentina. Creemos que por España ser una estructura de clases más consolidada. En Argentina, los migrantes se insertan un poco más en la pequeña burguesía. La movilidad estructural, como en España los migrantes tienen mayor origen de clase social, tienen una mayor movilidad estructural descendente. En Argentina, los migrantes tienen una movilidad estructural ascendente de corta distancia. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué es lo que comprobamos en el análisis cuantitativos? Es que un poco los migrantes, al insertarse por abajo de la estructura de clases, empujan la movilidad social de los nativos hacia arriba. Esto es un poco más marcado en Argentina que en España, pero esa es un poco la pauta. Al ver la movilidad, la fluidez, vimos que hay una fluidez constante entre nativos y migrantes en ambos países. Siguiendo el estudio de Facheli y Roldán, ellos veían que la mayor rigidez en el tiempo de los inmigrantes hacía fluidez constante, generaba una pauta de fluidez constante. En Argentina esto no ocurre. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos en relación a eso, y con esto termino, es la inmigración, en el marco de una estructura de clases consolidada, ¿no será una condición que favorece la tendencia hacia la mayor fluidez de la población nativa? Es decir, que los migrantes lleguen y se queden en determinadas ocupaciones. ¿No favorece eso que otros tengan mayor fluidez social a costa de ellos tener más rigideces? Esa es un poco la... Bien. Bueno, pues vamos ahora a presentar un poco los resultados del análisis cualitativo. En primer lugar, decir que esto no fue un análisis cualitativo que se hizo expresamente para este trabajo, sino que se aprovecharon dos trabajos de campo de dos estudios diferentes. Por un lado, un estudio que se había hecho en marco de un proyecto en el cual trabajamos sobre la migración gallega a Argentina, la última corriente migratoria, y por otro lado, otro estudio sobre migración argentina de descendientes de origen gallego tras la crisis del 2001. Bien. ¿Cuál fue el trabajo de campo? Pues en el primer trabajo de campo se hicieron 20 entrevistas biográficas con familias gallegas que llegaron, como dije, en los años 50 y 60 y sus descendientes, y se hizo en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, ¿no?, en el marco de un proyecto del ministerio. Y por otro lado, bueno, lo que hice fue recopilar un trabajo de campo que hicimos sobre la base de 50 entrevistas semidirigidas, llevadas a cabo en Galicia en el año 2005 y 2006, con población inmigrante de diversos orígenes, es decir, no solo argentina, en el marco de un proyecto europeo que se llamaba Y cual convive más, y de ellas 16% fueron con población de origen argentino, ¿no?, que emigró tras la crisis del 2001. Entonces, tenemos un poco esa doble ida y venida de, por un lado, los gallegos que emigraron a Argentina en el año 50 y 60, pero, por otro lado, muchos de ellos descendientes que emigraron tras la crisis del 2001. Unas características, primeras características que diferencian mucho estas migraciones, ¿no? Los españoles en Argentina de la primera mitad del siglo XX provenían del medio rural, tenían un nivel de instrucción muy bajo, algunos eran incluso analfabetos, y se ocupaban inicialmente en la clase obrera, sobre todo en el sector servicios, en la industria cárnica, servicios domésticos y obreras textiles, las mujeres, y tuvieron una movilidad social ascendente vía comercio minorista, es decir, montanbares, restauración y panaderías. Esto lo señalo porque este espíritu emprendedor va a ser muy importante para entender esta historia de idas y vueltas. Por otro lado, tenemos los latinoamericanos en España. La foto del 2019 muestra que tienen un nivel de estudios medio alto y que se ubican, pero, sin embargo, que este nivel de estudios no lo pueden revalorizar en el mercado de trabajo porque se ubican mayoritariamente en ocupaciones por debajo de su nivel de cualificación. Por ejemplo, trabajos en servicios de restauración, personales, protección y vendedores, trabajadores del servicio doméstico, mujeres, peones agrícolas, construcción. Bien, ¿cómo vamos a pensar estas estrategias de las familias? Y aquí estamos mirando a través del cualitativo la agencia. Básicamente hay que empezar pensando en el proyecto migratorio. El proyecto migratorio de los gallegos que emigraron a Argentina, a hacer las Américas, era un proyecto pensado de forma, como una migración más bien de instalación y de inversión económica en Argentina. Esto diferencia mucho de los proyectos migratorios de los gallegos que emigraron, por ejemplo, a Europa en los años 60 y 70, que trabajaban como asalariados y tenían muy pocas estrategias de emprendimiento. Llegan también en el marco, las primeras oleadas llegan en el marco de una sociedad dinámica y ya en las segundas es una sociedad menos dinámica y que tiene mayor cierre social. ¿Cómo entendemos las estrategias de movilidad social? Y aquí me voy a centrar en los inmigrantes, es decir, en esa generación que llega, que emigra y que son aquellos que se embarcan y llegan a Argentina. Tienen esta idea del proyecto migratorio de instalación que les hace invertir económicamente en el país de destino. Esto es muy importante para entender las estrategias de emprendimiento que se desarrollaron. Estas estrategias se basaron mucho en el emprendimiento con socios paisanos, es decir, las redes migratorias de los propios colegas que venían y que enriquecían y que iban también engrosando esos trabajos en los negocios con pocos sueldos, con bajos salarios y que iban engrosando también la posibilidad de crecer esos negocios de paisanos. Muchos montan restaurantes, almacenes, son famosas las panaderías de gallegos y los hoteles en Argentina. Pero lo que nos queríamos resaltar es cómo esta estrategia de emprendimiento está muy ligada a las estrategias matrimoniales y a un matrimonio endogámico de clase obrera. Es decir, la mayoría de los gallegos se casan entre gallegos y llevan una vida austera y frugal en la cual el rol de las mujeres en el desarrollo de labores reproductivas y en el trabajo en el comercio familiar fue esencial para levantar esos negocios. Entonces, ahí es donde introducimos la variable de las estrategias matrimoniales y reproductivas como importante para articular todas estas variables de emprendimiento. Por otro lado, esto se articula con valores de trabajo duro, de ahorro, de compra de propiedades, invierten todo el dinero, que son alquiladas para incrementar esos ingresos. Esto es un poco la historia de la primera generación de los que llegan. Bien, ¿qué ocurre con los descendientes, con los hijos? Aquí vemos cómo lo interesante que veíamos en el trabajo es que se da una articulación entre las estrategias de la generación migrante y sus descendientes. Es decir, no podemos entender la movilidad social de los hijos sin entender la acumulación de capital económico que hicieron los padres a través del emprendimiento. Bien, ahí, por ejemplo, tenemos cómo la inversión en capital humano fue fundamental. Los padres lo que hacen es invierten en la educación de sus hijos y como vía de ascenso social. Y esto fue un logro educativo que realmente es muy importante para las segundas generaciones, pero que se apoya en la acumulación económica de los padres, en esos emprendimientos. Por otro lado, también el capital social es esencial. Tenemos, por un lado, una distancia, algunos que se distancian de los espacios de sociabilidad de los gallegos y se aíslan un poco de la comunidad gallega también como una estrategia para incluirse en redes sociales más amplias, pero otros que se centran en esa socialización en el ámbito de la comunidad. Por otro lado, los padres van a transmitir ese capital económico, dinero, propiedades, negocios, y van a transmitir una forma de capital muy importante, que es la nacionalidad. Esto hace que, en un contexto de crisis económica como fue la del 2001, muchos hijos deciden retornar, o sea, hacer valer, movilizar esos capitales heredados para retornar a Galicia. Es decir, es un retorno a las raíces, por supuesto, porque no es un retorno real. Bueno, esto es una historia de vida que no tenemos tiempo de mostrar, pero para que veáis un poco cómo vamos trazando las biografías. El retorno a las raíces. Una vez que esos descendientes llegan a España, se encuentran con un mercado de trabajo que los bloquea porque realmente no pueden hacer valer sus credenciales educativas y hay una reproducción de posiciones de clase de aquellos hijos que retornan, entre comillas, a Galicia. Buscan nuevas oportunidades, sin embargo, pues esos sueños de movilidad social se truncan porque tienen que insertarse en ocupaciones por debajo de su cualificación. Bien, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que vimos en el trabajo de campo, que se hizo en el marco del proyecto Equal, fue que muchos de los argentinos de origen gallego que lo que hacen es que retoman el espíritu empresarial de sus padres y abuelos como una estrategia refugio para no caer en esas ocupaciones por debajo de su nivel de cualificación. Entonces, ante esa segmentación del mercado de trabajo con la que se encuentran y que no pueden realmente insertarse en los niveles de su cualificación, lo que hacen es que retoman la herencia como una herramienta de contención. Es decir, se basan, por ejemplo, recuperan esa socialización en el ahorro, esa socialización en la inversión de capital en la empresa, ese coraje de asumir riesgos y habilidades empresariales heredadas de los padres y hacen valer la situación jurídica regular, es decir, el hecho de tener la nacionalidad como una forma de capital heredado y también el capital social. Muchos tienen familia en Galicia que les ayuda también a los emprendimientos, así como la ayuda del retorno que da la asunta de Galicia a los descendientes. Bien, una cita, por ejemplo, primero tratamos de trabajar por cuenta ajena, trabajé de camarero, albañil, pintor, hice de todo. Como no encontraba un trabajo bueno, tuvimos la idea de montar un negocio. Yo creo que aquí se ve muy bien esa idea de la estrategia refugio. Como conclusiones, la población migrante, tanto en España como en Argentina, ingresa por debajo de la estructura de estratificación de clase, generando un empuje hacia arriba de la población nativa, como vimos en el trabajo cuantitativo. Ya en su día, la emigración desde Galicia a Argentina supuso un alivio para el mercado de trabajo en las sociedades rurales gallegas, promoviendo el crecimiento en Argentina y ocasionando un empuje hacia arriba de la población también argentina. Y, por otro lado, el retorno a las raíces supone un nuevo impulso para la población gallega en esa estructura de clases española, al mismo tiempo que palía las tensiones del mercado laboral argentino tras la crisis del 2001. Por otro lado, vamos a ver cómo los inmigrantes gallegos en Argentina, que provienen del medio rural y que tienen un nivel de estudios muy bajo, se acogen a la vía emprendedora en el marco de esa estructura de oportunidades menos consolidada que facilita el ascenso social de los migrantes y sus descendientes, impulsando la movilidad intergeneracional a través de la adquisición de credibilidades educativas, pero en articulación con otro tipo de estrategias matrimoniales, reproductivas, etc. Ocurre la crisis del 2001, favorece el retorno a las raíces, estos argentijos de gallegos nacidos en Argentina llegan a España cargados de títulos universitarios, pero realmente ese mercado de trabajo les dificulta la inserción cualificada. Para ello, optan por la estrategia empresarial y revalorizan esos capitales que han heredado de sus padres, el capital social, el capital económico, el capital de la nacionalidad heredado también, y abanderan el espíritu empresarial inculcado por sus padres como estrategia de refugio entre ese desclasamiento social. Bueno, ya para acabar, esto es un poco el modelo de análisis o que estamos intentando, es solo un primer avance en el cual tendríamos, por un lado, ese contexto de oportunidades ahí arriba que, de alguna forma, determina la situación en la sociedad de origen y de destino y que, a su vez, determina las migraciones. Por otro lado, la migración determina el contexto de oportunidades y la estructura de clases, porque vemos cómo, por ejemplo, disminuye la presión demográfica del mercado de trabajo en las sociedades de origen y hay un efecto de empuje de la población nativa. Por otro lado, tenemos la agencia, es decir, esas estrategias que desarrollan los migrantes, tanto el proyecto migratorio, las diferentes estrategias de movilidad social, económicas patrimoniales, matrimoniales, ocupacionales, de emprendimientos, educacionales, la movilización y la transmisión de los diferentes tipos de capitales, social, económico, patrimonial, étnico y la ciudadanía, y todo esto condicionado por el origen social y familiar de clase y étnico, por el género, por la edad y por el lugar en la familia, por ejemplo, si se trata de los primeros hermanos, segundo, vimos que esto era importante. Todo esto genera trayectorias de movilidad social intergeneracionales en el plano transnacional que, a su vez, tienen una implicación en las sociedades de origen y de destino. Y, de alguna forma, es un poco el modelo para cerrar. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.